Yo, yo ya jugué tu juego de amor Nos quisimos como querías Fuimos algo más que amigos sin reproches ni mentiras Si, ya también nos prometimos Jamás llegar a enamorarnos Mas no evitamos entregarnos cada noche que nos damos Y fallamos Yo, yo ya jugué tu juego de amor Ven, ahora juega el mío Te propongo entregarnos A este amor que tanto hemos evitado Ya, ya fuimos más que amigos también Y yo acepté por no perderte Pero ahora Yo te pido Que juguemos al amor hasta la muerte Si, ya también nos prometimos Jamás llegar a enamorarnos Mas no evitamos entregarnos cada noche que nos damos Y fallamos Y fallamos Yo, yo ya jugué tu juego de amor Ven, ahora juega el mío Yo, yo ya jugué tu juego de amor Te propongo Te propongo Entregarnos A este amor que tanto hemos evitado Ya, ya fuimos más que amigos también Y yo ya jugué tu juego de amor Y yo acepté por no perderte Y yo acepté por no perderte Pero ahora Yo te pido Que juguemos al amor Hasta la muerte Hasta la muerte